Ya soñamos con lo que va a ser esta temporada. Son los dueños del madridismo, esos en los que no aparece nunca la palabra imposible. Tendremos para ello un equipo con garantía, lleno de talento, hambre y entrega para alcanzar esos retos y para seducir a los apasionados al fútbol. Y vamos a contar para ello con un cuerpo técnico a la altura de lo que dictan nuestros desafíos y nuestra exigencia. Hoy estamos de nuevo en este estadio Santiago Bernabéu. Un estadio repleto de sensaciones de fútbol que simbolizan los valores y las gestas de los hombres que han construido la leyenda de Real Madrid. Un Bernabéu que ha ido transformándose con el paso del tiempo y que será muy pronto un icono arquitectónico único. Trabajaremos por tanto sin descanso para dejar un legado extraordinario a las futuras generaciones de madridistas. Todos saben muy bien que el Real Madrid ha sido, es y será el gran competidor que siempre está presente. Talento, sacrificio, estabilidad, unidad, trabajo y pasión. Juntos viviremos nuevos triunfos y lograremos nuevos desafíos. Desde la humildad, pero desde la convicción de saber que formar parte del Real Madrid es un orgullo, vamos a seguir trabajando todos juntos. Porque juntos ganamos. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!